Mi amigo Kevin Lorca me ha pedido por mucho tiempo este tema y otros también me lo han solicitado, pero es Kevin el que siempre ha estado pidiendo este tema y le dije que lo iba a hacer la semana, pero no pude, estaba muy ocupado pero Kevin Lorca de Santiago, Chile, en un tema de sol y lluvia se llama adiós general, la esquina va de la siguiente manera, para que lo escuches y te recuerdas esa es la melodía, vamos a hacer un 9M y te lo hace más lentito empezamos Mi Mi Man y Kevin Mi Man Mi Man Mi Man es una Kena, y si hubiera una segunda Kena, debería ser sonaría la Raja es una historia este está para el de atrás a saltar Kevin sería bueno, sería buenísimo el hicieron este al final ¡vamos negro! la otra parte hace lo mismo hay algo que tienes que saber hay algo que tienes que saber y les pasa a todos los grupos en una ocasión tocan de una forma de una forma, de una forma después le hace otros arreglos por ejemplo la segunda parte y el compadre se pifia al final pero normal eso le pasa a cualquiera esto es como una idea en otros videos que vi también le hace otro glisado y otro tipo de cosas no sé de repente cómo se sienten en el día eso les pasa absolutamente a todos ok, empezamos este, este lyn 2016 es 2 5 El millon 6 y después le hace es una subida de dedo y cae el A así dedo por dedo pero es como todo glisado ok vamos a la última ok 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 un abrazo grande para ti Kemi Lorca de Chile que me ha pedido este tema por tanto tiempo aquí está compadrito para ti un gran abrazo y sigamos hablando en Facebook cuando podamos ok para Kemi Lorca de Chile Santiago Chile que te va a dar que te va a dar un gran beck que te va a dar que te va a dar ¡Gracias!